La Ruta Destacada Hoy es lunes Son las 7.28 En La Ruta Destacada Creo que ya es hora de irnos La cita es más tarde, pero Ya se me quitó el sueño Lo más que pasa es el camión ya para irnos Tiene vista como que quería elevar por acá No, Cleofas, no me voy a meter por la autopista Quiero enseñarle a toda mi audiencia La carretera alfibre a Tecate Ya en Tecate nos metemos No, es antes de que Ahí del ojo nos metemos a la autopista Vamos a seguir estos coleguitos Estos colegas van a la pulga libre Pues este es el Longo, amigos Amigos, este es el Longo Perdón La Rumorosa Saludos a cada uno de ellos Ya han crecido bastante la Ruta Rosa Seguimos ahí Saludos a cada uno de ellos Seguimos ahí Bien Solulos a cada uno de ellos Sí ¡Suscríbete! 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 ¡No está listo ahora! Vamos a decir que el compañero se va por la línea ¡No está listo ahora! Ahí es donde estamos, es el loco Vamos a ver, vamos a ver Va a estar rico la niebla Hasta 100, espesa la niebla Vamos a ver Esta carretera en mis años era también muy angosta Ya hoy en día pues ya la están ampliando cada día más y más y más Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Buenos días, ¿cuánto es? ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal de frío? Arriba ¿No tienen calipación? No Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!